Música Buenos y felices días Estamos a tope tío Hemos hecho la mudanza Aún nos tiene que llegar toda la parte de los camiones de ahí de Ibiza Y bueno, hemos hecho momentáneamente un pequeño estudio Ya haremos cosas más chulas y lo dejaremos guay Y lo grabaremos para que lo podáis ver Ahora mismo os quería presentar un producto que he probado Que hoy he salido por aquí ya para reconocer un poquito la zona Y me he cascado una orilla y un poco a 230 vatios en bici O sea, uff, sufriendo Pero pasándolo muy bien con unas vistas de los naranjos espectaculares Y bueno, he estado probando este nuevo producto Vitamin Well Reload Que son 500 mililitros veneno alto en un pack Así, es un pack de 12 Y os voy a contar un poquito qué es este producto Mira, aquí lo tenéis Este es un producto que se llama, como digo, de la marca Vitamin Well Este específicamente es el reloj Que como dice en inglés significa recarga Ya sabéis que Vitamin Well, bueno, es una empresa que ahora mismo está pegando fuerte La parte de Madrid o esa zona El sabor este es un toque, pone limón-lima Pero para mí es un más toque lima ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Bueno, pues como aquí nos lo dice, no, pues vitamina B, vitamina D ¿Qué bueno tiene la vitamina B y la D? Por ejemplo, contribuye y el mantenimiento de los huesos También ya sabéis que la absorción de calcio y fósforo Que nos viene muy bueno a los deportistas Sé que la hidratación es algo súper importante Además, también lleva magnesio, lleva zinc ¿Qué sirve? Pues sirve para el equilibrio electrolito Además, aquí lo pone Baja en calorías Y además está llena de minerales Además, cuando lo podemos saber sus características Nos damos cuenta de varias cosas Que solo tiene 4 gramos de azúcar Y la azúcar que lleva es fructosa Que es el de la fruta Que es el mejor azúcar que podemos meternos Lo bueno que tiene también es que lleva vitamina B12 Ya sabéis que es importante para el deportista Sobre todo para el tema de las deficiencias Y tener bien los glóbulos rojos Entonces, sus estadísticas lo dicen muy fácil 500 mililitros Solo son 85 kilocalorías por botella Así que es de broma ¿Qué más tiene? Tiene 7 gramos de... ¿A qué lo tenemos? 7 gramos de niacina Lleva 56 miligramos de magnesio También lleva zinc, selenio Así que todo esto sirve también para protección de las células corporales Frente al estrés oxidativo que creamos Sobre todo los deportistas de resistencia ¿Qué nos cuesta un pack de 12? Pues 23 euros, no es caro Y además el envío es gratuito Me ha gustado mucho Sí hay que decir que sí bastante... O sea, entra muy bien Como veis aquí, aquí te lo pone todo, ¿no? Te pone todas las cosas que va teniendo Aquí, por ejemplo, te pone pues que el primer ingrediente Que siempre le va a importar ese primer ingrediente Porque es lo que más contiene Es agua manantial Fructosa, como hemos hablado Y luego ya lleva vitaminas, ¿eh? Niacina, ácido fólico B12 Biotina, ácido pantoténico Y luego más minerales Magnesio, zinc, selenio Y luego pues un poquito de aroma lima-limón Esto está desarrollado en Suecia Y bueno, la verdad es que es un producto que a mí me ha ido muy bien Como digo, también vale bien también Pues en vez de ver un acuario Pues te ves algo así Yo lo veo que es bastante barato Y va muy bien Así que con esto Ya no os doy más la tabara Y nada, seguiremos probando ¿Y conocéis este producto? ¿Conecéis esta marca? Bueno, pues con todo esto Decidme si os parece interesante este producto Y si lo habéis probado o si os gusta Así que con todo esto Un abrazo Y hasta luego